Para ver quién saca primero, es muy fácil el juego, obviamente van a tener un minuto para jugar si la pipian al punto No, no entendí esto que voy a decir, estoy diciendo cualquier cosa Ahora cuando juegan se van a dar cuenta, tienen un minuto, un solo pique, ¿quieren saber quién saca? A ver quién saca, lo vamos a ver, a ver ahí Saca el equipo verde El equipo de la Capristo saca entonces, arranca, tienen un minuto Chicas, tienen que caer dentro del campo de juego ¿Están listas? ¡Tiempo! Arranca, Isabel ¡Ay! Arrancó mal, es como el tránsito Vamos, 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 dale, dale, que está corriendo el reloj Vamos, vamos, Marcelina Vamos, Marcelina Pica y... ¡Opa! ¡No lo puedo creer! ¡Son malísimas! ¡Vamos! ¡Uno a uno! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Dos a uno para Marcelina! ¡Metele, dale, dale! ¡Maggie, Maggie! ¡Vení, Eli, vení! ¡Ah, ya, esperá, esperá! ¡Ah, pero son malísimas! ¡Vamos, vamos! ¡Eso no va, vamos! ¡Eso no va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alla! ¡Vamos, clara! ¡Acá, acá, acá! ¡Saca la Capristo! ¡Ahí va! ¡Vale, va! ¿Cómo van? ¡Era muy mala! ¡Oh! ¡Alaska! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Capristo! ¡Va, va, va! ¡Vos, vas, vos, eh! ¡Uy! ¡Afuera! 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 ¡Les quedan nueve segundos! ¡Dale, va! ¿Cómo van? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco a lo ganar el verbo! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cinco a tres! ¡Chicas! ¡Por Dios! ¡Somos horribles! ¡Somos horribles! ¡Pido disculpas! ¡Podemos jugar al hockey! ¡Pido disculpas por las socias invitadas que jugaron! ¡Ustedes dos son un desastre también! ¡En el práctico me salió bien! ¡Pero son participantes! ¡No les puedo decir nada! ¡Pero a las socias sí les puedo decir! ¡Malísimas son jugando! ¡Este es nuevo! ¡Este es nuevo! ¡5 a 3! ¡Quién ganó! ¡El juego es el equipo verde! ¡El equipo de Elizabeth! ¡Y suma 2.000 pesos para su equipo! ¡Es lo que salió, chicos! ¡Ya le vamos a ir encontrando la vuelta! ¡Por supuesto!